vamos sirviendo para que tengan una idea ustedes les voy a dejar antes de arrancar el enlace de la página como para hacer los efectos como para que vean que es sencillo así ya les queda a disposición y tienen tiempo de entrar al enlace y ver las cosas que les voy a mostrar este va a ser un ejemplo de lo que vamos sirviendo en el primer escenario yo tengo un vamos a partir de una foto cualquiera y vamos a montarla a esta foto que son una taza vamos a tener otro escenario de una foto cualquiera con un escenario de una foto montada sobre alguien que está pintando un foto montaje sobre algún collage que puede ser de algún objeto en particular en este caso un corazón pero partimos todos todos los efectos son son una foto particular de ustedes a un efecto que elijamos nosotros de una plantilla de efectos que nos va a brindar la web otro efecto sería un cuadro sobre sobre montado sobre una calle por ejemplo en este caso tenemos dos personalidades claves como parís hilton y el presidente obama otra fotos montada sobre una un diario una revista en esta ocasión vamos a tener una foto y montada en algún personaje que puede ser superman en este caso yo elegí estos tres podrían ser tranquilamente cualquiera de los de los que vamos sirviendo y nada más seleccioné algunos al azar la realidad que es que ustedes comprendan la mecánica de cómo hacer esto que es bastante sencillo así que no no se preocupen lo importante acá es seleccionar la foto que ustedes van a van a subir o van a montar sobre alguna fotografía clave y nada más que eso yo lo que preparé es una carpeta con distintas fotos y esas fotos son las que voy a usar así no no perdemos tiempo en seleccionar la foto que voy a subir aprovechando que el viernes pasado vieron un vieron la para los que vieron la clase sobre vídeos tranquilamente pueden hacer un collage sobre las fotos montadas y armarse un lindo vídeo como para presentar que también lo dio la profesora susana vamos a entrar a la web voy a la página de la web es esta que se llama fotofunia ahora la voy a compartir en en el chat de la clase de hoy la página en sí tiene determinadas categorías un numerito el numerito indica la cantidad de efectos o la cantidad de plantillas que hay sobre una categoría en particular en la página si la tengo en inglés salvo que la tenga muy clara en inglés pueden seguir trabajando con este idioma o en la parte inferior tienen los idiomas que están disponibles tienen inglés este debe ser ruso yo voy a elegir el español si ven acá las categorías ya me cambio tenemos navidad san valentín pascua filtro el laboratorio estos pueden ser que vayan cambiando pero la metodología en la misma si yo voy empiezo a ver mostrar más y sigo me siguen apareciendo más escenarios como para mostrar lo que van a ver es algunos que dicen hd hd tienen muy buena resolución así que si selecciona alguno con hd la imagen se va a ver bastante buena yo acá ya me armé los links como para que ustedes vean voy a agarrar el de la casa el de la taza de café otra vez se me puso en inglés por lo que veo acá voy a seleccionar el español automáticamente en la parte superior a la derecha me aparecen opciones de cómo se va a ver la taza como para tener un pantallazo general la foto que ustedes van a subir la va a transformar donde figura la cara de la persona que estamos viendo en la pantalla en general no hay más que un elegir foto que es el que nos va a permitir a nosotros seleccionar la foto en cuestión que vamos a subir si hago clic ahí me dice cargar desde pc vamos a cargar desde pc me aparece una ventana emergente en esa ventana emergente yo le tengo que decir dónde está la carpeta con las fotos que yo quiero subir en este caso voy a subir una yo las tengo guardadas en el escritorio foto funia que en la clase de hoy fotos y me preparé algunas fotos cualquiera voy a subir una que está la foto de perfil si yo veo la foto acá que conviene subir es una más particular que se vea la cara y no una global que sean muchas personas porque la imagen no se va a poder apreciar pero si nosotros seleccionamos una que tengamos por ejemplo en la cara solamente se va a poder ver mejor en la taza de café automáticamente me aparecen los puntitos estos que son para agrandar y achicar si yo me muevo por las dudas que que se vea mal se le trato de hacer una selección que se vea bien la cara la dejo ahí le digo recortar automáticamente me hace un previsualizado de la foto que seleccioné y un botón ustedes ven que tenemos un elegir fotos que es la selección de la foto que yo voy a subir y un proceder que sería el aceptar le voy a dar proceder y automáticamente me aparece acá la foto que yo subí con el modelo que yo elegí la página está en sí te brinda un montón de cosas que son gratuitas por ende me ofrece determinadas calidades en base al modelo que yo seleccione en este caso me aparece la opción para descargar grande y normal si yo selecciono el normal seguramente la calidad va a ser así de chiquito y grande va a tomar en la totalidad la mayor la mayor calidad que me ofrece en la descarga de la imagen siempre tengo que buscar la de mayor calidad cosa para poder aprovechar a la hora de bajar lo pueden bajar desde acá de grande o descargar pero yo como sé que tengo estas dos opciones voy a probar con la mejor calidad la de descargar no sé que cuál es de las dos opciones me va a tomar y como no sé elijo la de grande le hago clic ahí y automáticamente me la descarga en la parte inferior acá a la izquierda me la bajo con un nombre cualquiera fotofunia es el el nombre de el proveedor que me deja hacer los efectos y un número es aleatorio si yo le hago clic automáticamente veo la foto con la imagen que yo subí este es en en primer medida la lo que tienen que hacer me voy a fijar si alguno hizo alguna pregunta si ustedes si entran al play store para los que tengan android ponen fotofunia y automáticamente les va a aparecer el programa para que ustedes los descarguen lo que tienen que tener en cuenta en la flexibilidad que tienen ustedes a la hora de trabajar en un monitor grande o con la flexibilidad de utilizar el mouse no la van a tener tanto desde el celular con el celular a dan de cuenta que es todo muy chiquito pero tranquilamente para los que se sienten cómodos lo pueden utilizar bueno vamos al siguiente en el siguiente elegí una pintura un cuadro tranquilamente podría haber elegido alguna de estas de galerías cualquiera para que vean selecciono esta que está acá hd por ejemplo para que vean que se puede hacer con cualquiera otra vez me apareció esto que está en inglés voy a seleccionar el español en la parte inferior y vuelvo a tener elegir foto y proceder tengo la vista previa para elegir la imagen que cambia es la que está acá en el medio esto es para tener una grande rasgo que es lo que va a cambiar selecciona la foto cargo desde la pc elijo cualquier foto elijo esta a elegir otra acá eligen lo que quieren mostrar a ustedes si quieren elegir el chat que está ahí atrás lo achican acá y ponen el chat vamos a ver acá en el previsualizado me selecciona la foto que yo subí en teoría lo que lo que me va a reemplazar solamente la imagen que yo marqué en este caso es el chat y acá me marcó el chat en esta oportunidad en esta oportunidad nos dice descargar grande normal o pequeño acuérdense que seleccionan grande y ya automáticamente lo van a descargar vamos a carteles otra vez y quiero elegir galerías en algunas en algunas imágenes me aparece varias opciones pero la mecánica es la misma si ustedes ven acá tiene una dos tres cuatro cinco y son las fotos que figuran acá una dos tres cuatro cinco si yo selecciono cinco imágenes cualquiera todo lo que es trabajar con fotos siempre puede ser que depende de la computadora les tarde un poquito más un poquito menos pero depende la calidad de la imagen que ustedes suban es la lentitud también recortar vamos a hacer una otras dos más en esta recortar y le doy proceder hay tres que me la va me la va a tener que cambiar me cambio esta me cambio este me cambio esta si yo le hubiese cargado toda la foto me hubiese cambiado los cinco cuadras y descargar es muy sencillo lo que sigue hay que tomarse la el tiempo como para elegir la imagen que ustedes quieren trabajar aparecen aparecen fotos esto se va actualizando constantemente quizás capaz que prueban ahora y la imagen está el mes que viene no está la van la van cambiando vamos al vamos al de san valentín que era el corazón este también está bueno como para hacer una presentación en vídeo la foto se aislada capaz que no dice nada pero si ustedes hacen un collage de fotos y una presentación en vídeo se puede sumar bastante páginas como esta tienen un montón la que es la que seleccione hoy fue esta pero tranquilamente podemos ver más la mecánica la misma descarga esto por defecto te lo tiran en la computadora en una carpeta que se llama descargas y yo voy acá descargas todas me las va cargando acá donde dice fotofunia 1 2 3 y así sucesivamente lo que ustedes el día de mañana cuando quieran reutilizar estas fotos para armar un vídeo o lo que sea lo que convendría es hacer una carpeta ponerle un nombre una categoría algo que las identifique unívocamente y en base a esas carpetas ustedes después pueden hacer tranquilamente un vídeo vamos al oxford que no sé cuál es la categoría era la de la bicicleta elegir foto elegir foto cargar selecciona una cualquiera la mecánica es exactamente lo mismo recortar proceder proceder ahí tienen la otra foto otra otra cosa que también les puede brindar esto es quizás no les deja poner ninguna foto pero pueden poner si ustedes ven acá dice tu texto por ejemplo en una tabla de surf si hago clic ahí le voy a poner español ya estaba donde me aparecen dos casilleros en esos casilleros si veo la foto me aparecen dos textos yo acá le voy a poner Mario y acá le voy a poner Fernández nombre y apellido o sea que en el primer texto tendría que aparecer Mario y en el segundo mi apellido qué opciones me deja acá es si yo le quiero cambiar en vez de que el fondo sea naranja lo quiero poner rojo lo quiero poner azul lo quiero poner verde o el color que me deje en línea general es hacerlo yo le voy a poner rojo le doy proceder y automáticamente me apareció el nombre y el apellido en rojo ya la foto ya está preestablecida no tuve que montar ninguna foto sino solamente elegí un nombre si ustedes ven hay muchos que dice texto 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 en este caso dice periódico vamos a seleccionar el periódico ya igual creo que hay un ejemplo con periódico en este en este caso que siempre tienen que ver las opciones que les deja hacer en este caso yo acá veo una imagen previsualizada una foto en el medio una foto en el medio y en este caso me deja cambiarle el título yo puedo poner un título acá en donde dice 10 places to todo está en inglés espero que no haya ninguna profesora de inglés porque si no me van a matar con la pronunciación elegir foto cargada desde pc selección una foto cualquiera vamos a seleccionar esta que está acá vamos a sacar a las personas que estaban ahí a ver si me deja excluirla recortar en título del artículo le puedo poner vacaciones vacaciones el nombre que le quiera poner vacaciones 2021 proceder y me aparece la foto de fondo y vacaciones 2021 y lo voy a bajar en grande vamos a abrirlo y tranquilamente acá lo puedo ver mejor vacaciones 2021 y la foto que seleccione de fondo vamos a elegir esta esta es la foto de Paris Hilton y todo lo que se repite supuestamente es la foto que se va a reemplazar con la que suban ustedes acá te da varios modelos seleccionamos la foto elijo una cualquiera esta vamos a darle cortar ahora lo dejé en inglés pero es seleccionar foto y aceptar y automáticamente apareció la imagen de Paris Hilton con la foto de fondo esto es exactamente lo mismo con Obama y con la selección que elijan ustedes cualquiera magazine en el caso de las revistas es exactamente lo mismo que vimos hace un rato voy a seleccionar esta para mostrarle que no solo una línea de texto sino que en este caso me parece que te aparecen dos artículos artículos y título que es lo que te marca acá en la imagen de fondo en el título le puedo poner página 12 por ejemplo el nombre del diario y acá es vacaciones más vacaciones cualquiera seleccionamos la foto cualquiera seleccionamos la foto cualquiera elijo esta que está acá y le voy a dar a aceptar aceptar otra vez y acá apareció página 12 ustedes tienen que buscar algún texto que que se vea bien en la selección de la primera plana un subtítulo y lo van a ver de esta forma vamos a ver si hay alguna pregunta no hay ninguna pregunta así que viene muy sencillo todo porque es todo muy repetitivo así que seleccione a algunos de los que me pareció más interesante como para que tengan opciones en este caso vamos a poner en español otra vez así les queda tengo una revista a ver si me deja moverlo no me deja moverlo pero por lo que veo son dos imágenes que tengo a subir y alguna parte que es el texto si yo veo tengo dos imágenes que selecciono una imagen principal y una más chiquita tengo un texto 2 y 3 este que es el citar que dice acá calculo que debe ser muy chiquito ni lo vamos a ver pero vamos a poner determinados textos como para ver donde donde lo marca lo importante es ver donde te posiciona el texto ese y después si realmente se ve le ponen lo que ustedes quieran de acuerdo a la selección de lo que estén armando ustedes voy a poner esta en la etapa principal y y de segunda foto le voy a poner esta que estará lo más complicado es seleccionar el diseño que ustedes van a trabajar y la foto que ustedes van a subir es ahí donde se va a perder más tiempo después el resto es todo muy repetitivo y es ir armando la selección en este caso le voy a poner donde dice bóveda debe ser vamos a poner vacaciones debe ser el título este que dice marina o no o acá dice nombre vamos a poner mi nombre acá a ver si se ve en citar en citar le voy a poner computación para ver donde se ve esto y le voy a dar proceder si ustedes ven acá me figura mario fernández y computación el el último que puse a catá vacaciones que no lo veía este sería el primer título segundo segundo y tercero y están las dos fotos que subimos recién que esc medication tuk tuk ahora vamos al al de la cara acá lo que hay que tener en cuenta es en las selecciones yo acá en el dibujo tengo una imagen de frente si estoy mirando para el costado ya es como que es en la imagen que yo seleccioné no me serviría no me serviría, se va a ver mal, porque la cara tiene que estar mirando para el frente, en la selección, si elijo otro diseño que esté viendo para otro lado, siempre tienen que ver para dónde está mirando, así es como debería quedar, no todas las fotos van a quedar bien, porque también depende de la posición de la cara y cómo estén mirando, vamos a poner español otra vez, elegimos foto, voy a agarrar esta que está acá, voy a seleccionar bien por dónde está la cara, por acá, después esto lo van a repetir tantas veces hasta que quede bien la selección, capaz que la primera vez no se ve bien y las otras sí, vamos a darle proceder y automáticamente acá se ve mi cara, vamos a poner normal, lo descargamos, abrir y no sé si se ve, pero ahí estoy yo, vamos a elegir otro modelo en este caso tenemos un un mosquetero, un gladiador, no sé qué qué imagen es esta, pero ven que van cambiando la selección que elijan ustedes se va a reemplazar con la cara que están mostrando vamos a seleccionar de vuelta alguna cara voy a seleccionar esta para ver cómo se ve, está mirando para un costado, no sé si se va a ver bien, pero vamos a probar aparte también hay que ver el fondo si lo toma bien con los colores que no pega en este caso con el fondo negro bueno en este caso está con anteojos el mosquetero es muy fashion con anteojos la opción es que tengo acá abajo, tengo piratas del caribe esta es de Star Wars ninja igual de acá ni se ve porque lo que único que te toma es los ojos vamos a probar seleccionamos uno este que no tiene anteojos supongo que hay que marcar ahí siempre lo que tienen que marcar es de acuerdo a lo que ustedes cómo se va a reemplazar la imagen de lo que ustedes marcaron con la foto en este caso la imagen no le gustó porque seguramente el formato o el tamaño no llegó ni a abrirlo voy a probar en vez de marcarle solo los ojos le voy a dejar la cara nada más para ver si es por eso y tranquilamente acá lo hizo evidentemente hay que pasarle la cara entera y automáticamente lo hace la herramienta la imagen esta no está tan nítida porque es chiquita pero digamos que si tienen que armar un collage con varias fotos en una misma página también les puede servir capaz que como imagen central no conviene porque se ve chico pero como una imagen compartida con varias va a andar bien vamos a elegir la de los mosqueteros vengo por acá hay distintas vistas alguna puede quedar bien otra no vamos a seleccionar esta que está acá la foto supuestamente miraba para abajo no sé cómo va a quedar esta vamos a marcar de vuelta ahí y acá le voy a poner mi nombre como para que vean dónde aparece bueno ya automáticamente es como que me puso la cara como en ángulo y la imagen que yo subí era como una foto de frente automáticamente es como que me lo reposicionó en la imagen que tengo seleccionada no no siempre se ajusta automáticamente hay veces que queda bien otras veces no por eso es prueba y error y empezar a a probar a ver cómo cómo queda el nombre me lo puso ahí arriba chiquito esta es como sería un de una película o algo de eso y automáticamente hay varias varios modelos como para las caras tengo acá recibe nivel eligen usted el que quiere esta es superman tranquilamente pueden elegir superman tiene que ser una imagen justo que esté mirando así de costadito vamos a poner esta para probar cómo se ve seleccioné la foto esta no la de superman me voy a poner yo para ver cómo queda así de paso también me río un poco bueno me marcó la me marcó la de superman y es muy chiquito es como que se acopló la imagen pero muy chiquito hay algunas fotos que van a quedar buenas y otras no tanto la idea es que ustedes revisen seleccionen seleccionen una categoría por categoría y vayan viendo qué opciones hay hay algunas que son en movimiento yo las de movimiento no las usé pero ustedes si quieren las pueden probar es tan bueno como para hacer alguna presentación siempre esto va combinado con algún video de fondo como para que quede bueno y acá tienen un tatuaje distintos elementos como para poner fotos para determinados collages está 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 bárbaro esto de Halloween yo les muestro la herramienta y ustedes traten de utilizarla porque está bueno y con poco pueden hacer algo lindo alguna alguna presentación de video la pueden intercalar con estas con estas imágenes trucadas y le va a quedar bien y para los que me preguntaron si si se podía si estaba esto en si estaba esto y se podía usar desde el celular tranquilamente ahora les voy a mostrar para que vean que se puede no hay ninguna pregunta así que supongo que la clase de hoy la vieron muy repetitiva porque es muy mecánico esto y está bueno vamos a abrir el celular como para que los vean bueno ahí estoy en mi celular lo voy a agrandar un poquito así se ve mejor voy a ir al after al after al play store voy a escribir acá play store en el buscador que figura acá de la que están las aplicaciones y juegos yo lo que debería poner es fotofunia que se escribe ph fotofunia ya automáticamente me aparece ahí en la primera le hago un clic yo ya lo tengo instalado así que me figura abrir ustedes si no lo instalaron o ya lo instalaron le va a aparecer o instalar o abrir le voy a dar abrir porque yo ya lo había instalado y me había fijado para ver si lo podían usar desde el celular y es exactamente lo mismo es la página que entraran ustedes y pero desde el celular y en la parte superior ustedes ven acá dice categorías seleccionan la que ustedes quieran carteles por ejemplo no le gustó categorías eligen caras y aparecen todas las caras seleccionan no sé esta de fórmula 1 por ejemplo y la de fórmula 1 está tardando pero lo mismo me aparece el elegir foto ustedes le dan ahí van a entrar a la galería de fotos del celular seleccionan la foto y ya automáticamente les va a aparecer la imagen esta que está acá y si ustedes ven acá hay distintos colores son los colores que ustedes tienen acá abajo si lo quieren en rojo si lo quieren en otro color en particular van y lo marcan y la foto que ustedes preparen les va a aparecer de esta forma quizás capaz que para hacer un collage y publicarlo en Instagram en Facebook tranquilamente una vez que lo descargaron a la visión el collage le pusieron descargar ya automáticamente ya te queda en el teléfono y lo pueden publicar en la red social que ustedes quieran pero la misma página web que accedimos recién la tienen desde el celular nada más que es es chiquito para el que tiene un celular chico capaz que yo prefiero la PC porque tengo más comodidad y lo puedo ver mejor desde una pantalla grande y no desde el celu que es chiquito para el que esté aprendiendo ruso, inglés, francés, italiano y más lenguajes seleccionan el lenguaje que ustedes quieren nosotros vamos a seleccionar el español que está acá pinchan ahí y automáticamente traduce todo en español para los que preguntaron cómo se descarga esto tranquilamente ustedes seleccionan acá cargo desde la PC ya no sé si supongo que pregunta vieja pero me voy a poner yo de vuelta acá como conejita recortar elijo en vez de que sea fondo celeste le voy a poner rojo y proceder me eligió fondo rojo y me puse me puse me reemplazó con mi cara no es lo mejor pero salió así ¿cómo lo descargo? botón acá arriba donde dice descargar es el que figura acá arriba o directamente eligen normal o el tamaño que el que figure de mayor calidad puede decir grande o mediano pequeño si me da la opción de grande elijo grande en este caso entre normal y pequeño selecciono normal le doy normal por defecto como todas las cosas que ustedes descargan cuando viene le mandan un correo o descargan cosas de internet siempre esto va a parar al lugar de descarga que tiene en el navegador eso está configurado en su navegador predeterminado por defecto lo toma en en el explorador de windows ahora andar acá si se ve bien en acceso rápido hay una carpeta que se llama descarga si ustedes pinchan ahí todas las cosas que yo voy descargando de la web me los va me los va acomodando acá en descargas este es en teoría es el último lo que ustedes para un orden particular de ustedes es un criterio de de clasificación era lo que les dije hoy apenas arrancamos conviene que se creen una carpeta una vez que descargaron todas las imágenes que van a usar selecciono todas las imágenes las pinté como las pinté me paro en la primera dejo apretado el shift voy hasta el último shift es la la selección del teclado que es la flechita para arriba o las marco con el mouse como les sea más cómodo a ustedes hago botón derecho cortar para sacarlo de donde dice descargar y automáticamente voy al escritorio al disco C al disco D yo voy al disco D me creo una carpeta esto ya es manejo de Windows y no de de lo que es la herramienta a la carpeta en sí le voy a poner collage o el nombre que ustedes quieran fotos montadas o vacaciones lo que ustedes quieran y hacen botón derecho pegar y ya les queda en una carpeta donde ustedes están trabajando y pueden ver todas las imágenes que vinimos trabajando acá tienen todas vamos el 1 2 3 4 no me figuran más ahí está el resto acá tienen todas las fotos que fuimos haciendo no sé si hay alguna pregunta para corregirla por lo general no son no son tantos pasos que tienen que hacer así que lo único que habría que hacer es seleccionar la imagen que vienen trabajando y volverla a marcar no no es que no te dejes hacer muchas cosas solo seleccionar foto y ver cómo queda no te gustó cómo queda volvés a seleccionar foto y elegís otra y así hagan de cuenta que sin querer esto me quedó por ahí recortar cuando la voy a ver me doy cuenta de que no era lo que yo quería entonces qué hago voy para atrás con la flechita acá arriba a la izquierda y vuelvo a elegir la foto esto es todo todo en línea al no tener nada instalado es prueba error ver cómo queda si queda bien lo dejo y si no sigo probando pero son siempre los mismos pasos seleccionamos la foto y le damos proceder vemos que está bien la descargamos vemos que está mal volvemos a repetir elegir foto y así sucesivamente movimiento es exactamente lo mismo no sé cuál es de movimiento porque ahora que la buscas no las encontrás pero algunas algunas había visto esta que está el fuego acá es es tipo videíto es como sería como un gif animado lo que tiene que el gif animado este puede ser que pierda calidad la imagen más que nada si lo pasan a otro video vamos a ver cómo queda y acá queda la imagen es una imagen en movimiento lo que tienen que cuando lo descargan tiene que tener algún programa que me deje hacer que me deje permitir el movimiento este vamos a ver cómo queda ahí la voy a descargar bueno ahí me lo tomo el imagen tradicional el que ya viene con windows te lo deja así que no van a tener problema lo que sí es cuando trasladan esta imagen a un algún programa de edición de video capaz que se pierde el efecto este porque en línea general no está para eso pero para una foto o imagen armar un collage y subirla a un programa de edición de video está buenísimo es más que nada un programa de edición a una foto o sea el o sea o sea o sea